¿Qué es la diplomacia cultural? Los que están en la promoción directamente de la cultura, sería el escenario, digamos, ideal, vamos a ponerlo así, ¿qué faltaría? ¿Cuáles serían las dos cosas, tu carta Santa Claus en materia cultural? Mi carta Santa Claus sería tener la intención de generar una política cultural que permita a quienes nos dedicamos a la cultura tener alternativas, funcionar como industrias culturales, no como adornos que de repente necesitamos una dádiva, por favorcito, porque mira qué bonito está mi librito, sino que tengamos un tratamiento de industria, de una industria, y eso es lo que creo que está pidiendo a gritos. Como la cinematografía lo tiene de alguna manera, ¿no? A gritos México, porque hay esfuerzos importantísimos, por ejemplo, yo he sido una beneficiaria, doy gracias a todo, de los apoyos de relaciones exteriores, y sin embargo, me encuentro de repente en el limbo, porque no es función de la secretaría, con todo lo demás que yo tengo que hacer para que una cosa suceda. Entonces, suponiendo que tú ya pusiste una pica en Flandes en un lado, estás totalmente coja del otro, y eso no es una responsabilidad de esa institución. Entonces, ¿cómo crear una política cultural para que lo que tú hagas tengas alternativas? Yo no estoy diciendo que el dinero me lo tiene que dar el Estado, al contrario, la gran tragedia de este país es que todo lo del Estado, no podemos depender todos los que nos dedicamos a la cultura del Estado. Entonces, para abrir eso, tenemos que encontrar mecanismos, tanto fiscales como bancarios, bancas de segundo piso, etc., que nos permitan funcionar, y así yo no tengo que ir de limosna, de ventanilla en ventanilla, para ver si esta dependencia está de acuerdo con esta y esta con esta, porque yo me podría organizar una vida empresarial y tomar mis riesgos, como cualquier otro empresario. O sea, habría más actores en el exterior si existiera ese tipo de... Desde luego, y tendrías una apertura que hoy, por desgracia, no tenemos, y como tú lo mencionaste, si la cultura representa, según algunos estudios, el 6%, según otros, el 8% del PIB, si la cultura es lo que más se reconoce del país en el exterior, de acuerdo con los últimos estudios del Cano y demás, ¿por qué no presionar y formar un grupo que proponga hacia dónde debe ir la cultura? Creo que va más allá de la secretaría o no la secretaría. La secretaría, digamos, es una instancia pública, pero la coordinación entre los sectores, y no solo me refiero a turismo y relaciones exteriores, economía, hacienda, en la consecución de un objetivo cultural es urgente. Bueno, ¿cuál sería tu cierre? Mira, yo estaba comentando en el... En un área, entiendo bien y comparto esto, hablar de las instituciones en general sobre los apoyos financieros. Pero, por ejemplo, una cosa que trabajamos muchísimo, los trabajamos con ustedes, es precisamente la participación de distintos sectores. Y yo coincido que sería muy bueno poder llegar a la conformación de algún tipo de mecanismo más regular, o un mecanismo que permitiera la confluencia de los distintos sectores que sí participan, pero que tal vez ustedes como receptores de esos apoyos los ven de manera más desorganizada. Relaciones Exteriores tiene su participación y su apoyo concreto, financiero y delineamientos, como lo mencioné, pero hay otros sectores. ¿Cómo podríamos crear, establecer un mecanismo en el que el sector privado, por ejemplo, tenga una participación regular, constante? Sabemos que el sector privado... Está probado que deja dinero la cultura. No, y trabaja muchísimo. Bueno, el sector privado tiene... Deja dinero, hay países que el PIB es mucho más alto. Precisamente hay otros países que tienen, por ejemplo, regulaciones muy claras sobre lo que llaman o mecenazgo, o participación del sector privado. Ciertamente sería muy conveniente para todos que pudiéramos manejar bajo ese mecanismo, pero con lo que tenemos hasta ahora y con lo que afortunadamente hemos trabajado... Con los cambios que tú vas a introducir. Con... Pues sí. Con promotores y... En este compromiso que se ha hecho esta noche aquí. Y por otro lado, de verdad, nosotros, la labor que hacemos, nos apoyamos, así como ustedes se apoyan en nosotros, nos apoyamos muchísimo en personas como Débora, que por solamente amor a la cultura mexicana, trabajan realmente de una manera loable. No, es que imagínate, todo ese esfuerzo que hace una dependencia apuntalado con lo que hace falta, pues estaríamos hablando de otra cosa. O sea, si tú ves las cifras a nivel internacional, de lo que ha representado el comercio cultural, o sea, el dinero que se ha producido en la última década, a partir de la cultura, se ha más que triplicado de 225 mil millones a 500 mil millones. Y dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué consideran todo esto? No sé cuántas veces han recortado, por ejemplo, el presupuesto de Relaciones Exteriores para Cultura, porque se considera un bien suntuario, porque no lo ven como una empresa, porque no lo ven como una industria, como no lo ven como algo que va a dejar una derrama económica importante al país. Y creo que ese cambio de paradigma es el que nos ayudaría, tanto a las instituciones como a quienes ocupan los diferentes cargos, a pensar de otra manera en nuestra labor con respecto a la cultura. Creo que es un debate que no solamente surge en el sector privado, se discute ahora mucho, hablamos mucho en relaciones, por ejemplo, diplomacia pública, que tiene también que ver con este concepto. Y sí se está, yo creo que, pensando mucho en actualizar este tipo de actividad. Ojalá que muchos programas, nada más este, sean un punto para detonar un debate. Creo que es un debate importante, inacabado. Yo creo que eso es lo que me queda más como, lo que rescato más del programa, que es algo sobre lo que hay que hablar más. Tiene que haber más diálogo. No sé quién lo detone, a quién se encargue, ¿no? Porque tampoco hay una responsabilidad única en esto. Pero ciertamente es un tema que en México, y más con el llamado que, como vimos en las encuestas, hay de los mexicanos para impulsarlo, pues es importante. Pero yo quiero agradecerles a ambas. Cecilia Lleiber, muchísimas gracias. Deborah Holtz, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ojalá que sea el primero de muchos en cuanto a este tema tan importante. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.